¡Hola, hola Andredita! ¡Qué alegría, qué placer estar contigo hoy! ¿Qué hay, Maca? ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo va todo para ti? Los tuyos. Los míos todos bien, repartidos por el mundo, como sabes, pero con el corazón hoy latiéndome fuerte, fuerte, fuerte por estar hablando contigo como representante de nuestras queridísimas Golden Friends. ¡Tan linda, gracias! Es un gran placer y un pequeño grande honor también, mira tú. ¡Qué divina! Bueno, para quienes no te conocen, les voy a contar un poquito de qué se trata esta charla, con quien estoy hablando, que es una queridísima amiga mía. No saqué las cuentas, André. ¿Cuántos años son del 81? ¿Ya vamos para 40? 40. Antes de que se nos acabe la matemática, de una vez digamos 40, porque es así como vamos, ¿no? Tal cual, tal cual. El encierro no ayuda tampoco. Es verdad. Bueno, les cuento. Andrea Mesa es una queridísima amiga mía, que fuimos compañeras en el internado en el año 81 en Suiza, en Montreux. Llevamos, como dijimos, 40 años de amistad y es interesante porque después de esa convivencia que tuvimos por casi un año, nos dejamos de ver por muchísimos años. Yo, en particular, era la única argentina. Les cuento que en ese internado habían chicas. Antes de nada les cuento que Andrea nos va a servir, me va a servir a mí de memoria, y estoy feliz de estar grabando esto, porque yo tengo una particularidad. Y es bueno decirlo por si alguien más la tiene, porque me sentí muy mal toda mi vida y ahora ya me amigué con esta debilidad que tengo. Y es que mi memoria la guardo en mis sentidos, pero no la guardo acá. No guardo nombres, no guardo lugares, guardo experiencias. Y eso muchas veces me frustraba y me llevaba a callarme de las cosas que había vivido. Y hoy sé que las tengo, las tengo en la piel, y eso es también lo que habilitó a que cuando me encontraron hace un par de años a través de Facebook, después de 35, de habernos distanciado, porque en esa época además las comunicaciones eran por carta. No existía la computadora. Así que después de un tiempo de mantener un contacto por carta, y bueno, las cosas se fueron diluyendo, ¿no? Y después de ese reencuentro a través de Facebook, hicimos un encuentro lindísimo, presencial en Miami, con muchas de ellas, éramos casi 20, de todas partes del mundo. Y ahora tenemos un WhatsApp, desde aquella época, que nos mantiene más unidas que nunca. Y es esa experiencia tan mariosísima, esa presencia permanente que tienen, hablo por mí y lo sé por las demás, en la vida de cada una de nosotras y en mi vida. Ustedes hoy son esenciales. Y lo digo y me emociono, pero son mi compañía de todos los días. Así que te paso la palabra, una palabra divina, será un placer escucharte. Te elegimos entre todas, como nuestra representante, por tu don, por esa poesía que sale de esa cabeza tan bella que tienes, que plasmas tan bien en papel cuando escribes o cuando hablas. Así que Andreita, de mi corazón, te dejo con nuestros recuerdos. Gracias. Recuerdos son una mermelada, como ya a esta edad es mucho en nuestras vidas, pero pues es una mermelada absolutamente exquisita, deliciosa, a veces con unos destilados, ¿qué te podría yo decir? Como de esas esencias ejemplares, que uno dice esto es así, esto fue así. Y bueno, la una se lo recordará que tenía el vestidito azul y la otra corrí y estaba en jeans. Y en fin, es lo que hay, ¿entiendes? Y de todo podemos hacer una fiesta. Lo importante ahorita es, no sé, como ese hilo que nos une, que se hace importante por las mañanas, por las tardes, por las noches, tenemos diferencias de horas, pero sabemos que de alguna forma estamos ahí, estamos presentes, nos acompañamos. Me imagino que hay épocas en la vida donde todas estábamos, pues, correteando algo. Hay quien ha tenido el privilegio de ser madre y ahorita también de ser abuela. Imagínate todo lo que ocupa eso de tiempo, agregado quizás a ambiciones, carreras, todo lo normal y natural. Ahorita estamos de pronto como más holgadas, más encontraditas dentro de nosotras mismas y con nosotras, que digamos de alguna forma también el grupo cobra una entidad, ¿no? Somos como un animalito, un cien pies extraño. Y eso de pronto nos permite, pues, estar más pendientes, recordar que, pues, la una se estaba sacando la muelita, ¿cómo te fue? Le preguntamos. Ha habido también cosas mucho más importantes, quebrantos de salud. Ha habido los infortunios de saber que, pues, algunas de nosotras ya no estamos. En fin, y ahí nos vamos acompañando milagrosamente a esta incierta edad. Eso es. Así es. Así es. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas vivencias, cuántas emociones. Es interesante también esto de los grupos de WhatsApp, ¿no? Es, yo estaba pensando, hay tantos grupos de WhatsApp de los que me he borrado. Tú sabes que particularmente tengo dos que forman parte de mi vida y me aportan. De gran forma, sin duda, por lejos, el nuestro es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, lejos. Por todo esto que mencionabas. Y después hay otro que es llamativo, porque es de gente que compartimos el amor por la náutica, dentro del cual muchas personas no nos conocemos. Sin embargo, hay una energía interesante por la cual los mensajes que nos mandamos, que no solo son de náutica, nos alimentan y nos llevan a estar felices en el hoy, aquí y ahora, que no es tan fácil, dado esta pandemia que nos rodea, dadas estos infortunios que estás mencionando, que nos tocan de cerca todos, pero a su vez hay grupos de los cuales me he borrado, incluso de amigos y amigas de toda la vida, porque se mezclan cuestiones desde políticas, desde diferencias, y lo bueno de estos dos grupos es que no hemos dado lugar a que eso sucediera. Y me parece que eso es algo importante, porque realmente el sostén de este tipo de grupos es muy importante en estos días, por lo menos hablamos desde nosotras, ¿no? Y creo que, bueno, que también está bueno esto de que cada tanto viene un flashback y aparecen fotos del pasado, aparecen videos de nuestros encuentros, y bueno, y bueno, todo eso hace, ¿no? A mantener esa presencia. Y también te agrego una cosita más, esto que tú dices de que tenemos como más tiempo que a la mañana, a la tarde o a la noche, también respetamos el que hay momentos en que uno no puede seguirlo por las razones que sea, pero nos estamos acompañando y respetando y abrazando, estemos o no estemos, participemos o no participemos, porque sabemos que más tarde o más temprano estamos ahí. Y pasamos cosas, como vos decís, tenemos una, ¿cómo las llamamos? Un angelito, ¿no? Al que todas cuidamos con mucho amor, que es nuestra querida Marina. ¿Cómo te sientes? Gracias, ¿ah? ¿Un beso con trompa? ¿Un grandote? La nieta de Belén, que la viene peleando ya hace tiempo, con una enfermedad fea y con muy poquitos, podríamos decir meses, porque tiene un año y medio, ¿no? No llega a dos años, ¿no? Es una nene, es una nene, es natural que en nuestras vidas siempre haya un drama, ni más faltaba. A veces lo comunicamos, a veces no, a veces lo decimos con algo que va por encima de las palabras, pero no con las palabras. Y obviamente hay dramas y hay cosas que son ya de una contundencia importante, quebrantos de salud, pero pues es parte de lo que es hacer la unión, ¿no? Parte de lo que es esa empatía, simpatía, tiene que ver con sufrir juntas, ¿no? Ese es un patos que nos une. Y no todo puede ser una dicha, una risa o un chiste. Es la vida y es la vida real. Obvio, nosotros estamos libres de dejar entrever o dejar ver directamente hasta cuando queramos, ¿no? Es lo que uno quiera comunicar, pero a medida que pasan estos días y semanas y obviamente años y años, porque ya el chat también ha cumplido sus años, pues nos percibimos, ¿no? Luego hay amistades que se hicieron profundas y que nunca se dejaron después del internado. Y obviamente son amistades que tienen un diálogo directo, ya sea telefónico como por WhatsApp. Y a veces esas personas instan a decir algo en el chat, ¿no? Porque tal cosa de tal fulana, ¿no? Entonces, como que queremos esa participación que también crean, pues las amistades, no te quiero decir la palabra más allegada, pero con las cuales hemos podido compartir en forma continua a través de los años. Y eso también hace un cúmulo de alguna forma transparente que añade al chat, aunque uno no lo sepa directamente, pero ahí está, ¿me explico? Porque nos conocemos también a través de quien nos va conociendo y quien nosotras conocemos mejor y mejor y mejor. Y eso se arroja de alguna forma. Te repito, a veces encima de las palabras, transparente y a veces directamente. Es todo muy lindo, a veces también de alguna forma delicado y milagroso. El hecho que también hemos podido poner ciertas reglas, no hablemos de religión, no hablemos de política, porque lógicamente pues eso enciende ciertas pasiones. Pero si alguien lo hace, yo pienso que tampoco es el final del mundo, ¿me explico? Uno entendió, es así y así nos queremos y es por lo que somos y también a pesar de lo que somos a los ojos de estas personitas, pues que nos venimos acompañando a través de los años, a veces en el recuerdo y a veces en la realidad. Sí, tal cual. Y vos ahora estás, André, en Bogotá. Sí, en Bogotá. De alguna forma siempre he tenido estas dos realidades, Estados Unidos, Colombia, una tercera pues que es Europa, pero nunca he vivido. Tengo pues parientes y eso queda como en el libro de los buenos tiempos porque son viajes que uno hace y normalmente el viajero pues es un animal feliz, ¿no? Y todo lo es lindo y todo lo sabe bien y todas esas cosas. Las realidades laborales pues se reparten entre Colombia y Estados Unidos y entonces hay momentos en la vida donde hay que atender más de cerca una que la otra. Y en este momento pues a Colombia le tocó el turno. Eso es, sí. Lo bueno también es que en aquel internado en Suiza, la mayoría eran de Colombia y de México. También teníamos compañeras de Bélgica, bueno, Casilda de España, de Venezuela, de Cuba, de Filipinas. Además, Margui, yo era la única argentina allá del fin del mundo y además llegué más tarde porque acá las clases de secundario terminan en diciembre, así que ustedes ya habían empezado en septiembre y así todos me recibieron con los brazos abiertos y nunca sentí un día que no hubiera formado parte, ¿no? Entonces es interesante también esto, esto que se da en una situación que hoy uno lo mira a la distancia. Yo no sé si siguen existiendo los internados, ¿siguen existiendo? Yo supongo que sí. Hoy en día son un poquito... Diferentes. Sí, más modernizados, más, en fin. Pero yo supongo que sí, uno pues a veces las ve en las películas y se siente instantáneamente reflejado, ¿no? La verdad. Y qué gracioso. No era tan gracioso. A ver, lo pasábamos bien, pero las monjas nos tenían, o pretendían, tenernos carfiendo. Yo me acuerdo de esa hora y media que podíamos salir, solo teníamos una hora y media de recreo a la tarde que podíamos bajar al pueblo, siempre y cuando no nos escucharan hablando otro idioma que no fuera el francés. Porque si no teníamos castigo y nos teníamos que quedar encerradas. Sí, ellas hicieron lo que pudieron, pero yo pienso que ahí salimos todas... Salando. Sí, de alguna forma, pues imagínate, creo que eran tres o cuatro monjas y pues 50 de nosotras, con la feria de la hormona por la edad, con la feria de querer ir a conocer el mundo, con unos veranos además interminables allá en Suiza que nos daban las 10, 11 de la noche y todavía estaba el sol. Y uno, imagínate, uno se le iba a la hora, fácilmente. Ay, sí, igual conocer el mundo no era tan fácil en ese Montreux de esa época. Yo la verdad que de Montreux me acuerdo, además del castillo que podíamos ir caminando, la casa de té con las viejitas y los perritos sentados en la mesa tomando con ellas, y la librería de al lado que no me lo olvido nunca más por la experiencia famosa con el hijo del Shah de Irán, ¿te acuerdas que el día que vino y que mandó a la guardia a invitarme a tomar el té a su casa? Reza Pablevi. Reza Pablevi hijo. Y no me animé, no me animé, fue Yolanda y Verónica en mi lugar. Exacto, fueron Yolanda y Verónica, es correcto. Qué genial, qué historias. Locuras, que uno dice cómo va a ser posible, pero pues sí, son... Si no páginas de vida, pues una coma o una frase en esa página. Y uno a veces se le avivan más los recuerdos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, uno se va pues montando en ciertos recuerdos que vuelve y recuerda y vuelve y graba, obviamente, porque el recuerdo tiene que ver mucho con eso. Si uno lo deja de recordar, pues se va. Ah, le devuelve a uno el favor y se va yendo. Pero si uno lo sigue recordando, pues obviamente se aviva, ¿no? Entonces uno de pronto le cuelga el cuadro acá, le pone la arandela por allá. Y hay cosas que en ese momento pasaron así como un viento y hoy en día uno las va recordando con más y más aprecio y pueden ser pequeñas anécdotas tontas, qué sé yo, el helado compartido. ¿Te acuerdas de esas copas que parecían una piscina y nos sentábamos todas alrededor de una mesa a poner la cuchara adentro? Yo no me olvido el día tremendo que, ¿te acordás que todos los jueves, yo amaba los jueves que nos hacían la raclette? Que hacíamos la fila para la papa, que nos derritieran el queso. Y las mexicanas, yo me acuerdo las mexicanas que tomaban el tabasco así con cuchara y yo nunca había visto tabasco, ¿no? Y entonces digo, ¿y eso qué es? ¡Ah, es riquísimo! Prueba una cuchara, creo que todavía hoy lo recuerdo y me suben así los calores, casi me muero ese día, por años no pude probar el tabasco, ese día no pude ni comer. Así es. Es gracioso. El chocolate. Aprendimos. Aprendimos también de nuestras costumbres. Torturas. En fin, preferencias. Hay una parte que es netamente humana, donde todas somos iguales, digamos, de esa manera. Y hay otra parte donde ya entra a fungir la cultura, la casa, el individuo en sí, con todo lo que acarrea, digamos, de su pueblo, de su país, de sus usanzas. Y entonces eso es parte también de esa gran experiencia, ¿no? De uno decir, pero mirá. Mira lo que se estila por allá, oye, esto es así, ¿no? Y nosotras, digamos, latinas, pues el abrazo suelto versus, pues, de pronto alguien de Irlanda o de Bélgica que mencionaste, que pues que es el abrazo, pues, una vez al año. ¿Entiendes? Y las músicas, y la verdad es que viéndolo y escuchándonos ahora, qué época de tanto crecimiento, ¿no? De tanto crecimiento espiritual y consciente, porque creo que ninguna de nosotras éramos conscientes en ese momento. Pero hoy mirándolo con perspectiva, no sólo que afortunadas fuimos, sino, sí, cuánto conocimiento, cuánto aprendizaje de algo tan importante como es el respeto, las diferencias, el enriquecerse con las diferencias, el sumar, no restar, ¿no? Algo que, bueno, que me parece fundamental. Y también, no sé cómo lo viviste tú, pero yo lo recuerdo, yo tengo una habilidad especial de adaptarme casi a cualquier cosa. Pero yo recuerdo que en su momento, después la vida me trajo otros momentos, por supuesto, pero en su momento, yo recuerdo haberme como aferrado especialmente a la religión y al rezo, y lo tengo como mi tabla de salvavidas, ¿sabes? O sea, se ve que por más que fuera todo esto lindo que estamos contando, cuando había una cuestión interna, tal vez más en mi caso, que era la única argentina, la única que llegó tarde, tres meses después. No tengo un recuerdo consciente de haberlo pasado mal, ni que me hubiera sido difícil adaptarme, ni mucho menos, pero sí recuerdo que me había aferrado a la oración de una manera impresionante. Lo cual me acompañó toda la vida, sobre todo la experiencia esa, de tener una tabla de salvación, no importa cuál, no digo que tenga que ser la oración, ni la religión, cualquiera sea, pero siempre es importante encontrar dentro de uno esa madera que flota indiscutiblemente en un océano, cuando uno lo necesita para asirse y sentir algo de seguridad, ¿no? De que no tiene que estar nadando y que se le cansan los músculos y manteniendo la cabecita afuera. No sé qué opinás de eso y cuál fue tu experiencia, Leita. Bueno, todos necesitamos una tabla de salvación. A veces se llama religión, a veces espiritualidad, a veces simplemente amor. Todo aquello que nos une a ese más allá milagroso, que puede ser simplemente ver cómo el sol refleja sus rayos en una hoja, en una flor. O sea, todo lo que obviamente es milagroso a nuestro alrededor a diario. Personalmente, por el lado de religión, pues quizás yo no tanto. Espiritualidad, todo aquello que de pronto tiene unos rituales más íntimos, y no tanto de un credo eclesiástico, los cuales igualmente respeto inmensamente, los cuales además están bañados de poesía, de arte, de historia. En fin, son cosas extremadamente importantes y que nos definen a través de la historia. No solamente la propia pequeña, ¿no? Esa cosita de nada que somos, sino pues a través de los años, oriente, occidente, en fin. De alguna forma también se reflejan en el grupo, ¿no? Hay quienes tienen una religión versus de pronto alguien que tiene otra religión. Por ejemplo, hay una budista, Dornas Budista. Hay quienes somos de pronto otra cosa. Yo no quiero usar tildes como atea, agnóstica y todo eso, espiritualidad de otra índole, pero que igual no hay nada que ofenda la sensibilidad dentro del credo de otra persona. Y así sucesivamente. ¿Qué me trajo a mí personalmente en eso, digamos, en eso, el estar ahí interna? Pues yo me imagino que muchos cuestionamientos y cosas que uno en este momento de vida ya de pronto ya no sabe ni siquiera decantar o depurar. Pero claro, imagínate, fue un de repente estar en otro país, estar con personas pues que uno obviamente no conocía, por más que ahorita eso no se conciba, ¿me explico? Porque uno piensa que todas nacimos ya juntas y que estuvimos siempre juntas, pero pues bueno, eso no fue así. El convivir, ¿no? El convivir es complicado siempre. Imagínate convivir cincuenta y pico de peladitas de repente masivamente en dos pisos de una casona tratando de, dizque, aprender otro idioma. Pues obvio que aprendimos muchísimo de muchas cosas dentro de esas. Pues lógicamente todo lo que es espiritualidad, todo lo que es amor, comprensión, todo lo que califica el dar y recibir buenamente, pienso yo. Lo cual. Andreita, se nos está cumpliendo el tiempo. Ya tú. Sí, pasa rápido. Y quería, además de agradecerte, por supuesto, traerte el regalo hermosísimo que nos manda, te manda especialmente Alejandra Segui, una queridísima amiga mía con quien estuvimos hablando en la charla anterior sobre, ella sobrevivió a dos cánceres. Y nos está regalando, sí, es maravillosa la charla, la recomiendo un montón. La veré, gracias. Es excepcional. Y nos está regalando una canción que para ella es como un himno, que es honrar la vida. Y en la versión de Sandra Mianovic que yo la escucho y me emociona. Y esto que hacemos nosotras realmente en este grupo, creo que está muy bien llamado así, honrar la vida, es lo que hacemos. Y la próxima charla te cuento que también es con un ser muy especial que yo admiro y quiero mucho, que es Sergio Pelacani. Todavía no sabemos muy bien sobre qué tema va a ser, sabemos que vamos a tener más de una charla, sin duda, porque él, su profesión principal, digamos, es cantante lírico, es contratenor, es uno de los pocos contratenores del mundo, ha cantado en las principales salas y óperas del planeta. Pero el otro día hablando, tiene otra faceta que yo no sabía en tanta profundidad, y es desde los años 80 que vivió en Estados Unidos, se especializó en acompañar personas que recién ahí empezaban con HIV. Y eso fue transmutando, y ya hace años que acompaña a personas en situaciones límites, cuando ya están por pasar a otro plano. Y entonces estamos definiendo, así bien lo va a elegir él, de qué vamos a hablar primero, si de música o de esto, que en el fondo hoy también, de una manera tan particular, nos está tocando tan de cerca, ¿no? Con esto de la pandemia, etcétera. Entonces, veremos qué nos depara la próxima charla breve con Sergio, y me encantará que le llegue tu regalito. Con todo el cariño, una canción que tiene que ver además con una sinfónica de este paisito en el cual ahorita nos encontramos. Luego él la descubrirá y nos sabrá decir qué opinó al respecto. Y con respecto a qué viene antes en esas dos temas tan importantes que mencionaste, yo pienso que se pueden amalgamar precisamente, el uno puede ser una metáfora o representación del otro y viceversa. Algunas veces esos espacios de silencio dentro de la música son tan importantes como aquellas notas que lo preceden y que lo siguen, ¿no? E igualmente todo eso que es esa paréntesis de una vivencia que siempre está al borde de, infortunadamente, la muerte. O sea, determinar porque tienes, pues obviamente, una enfermedad de gravedad con la cual se ha aprendido a vivir y se puede vivir hoy en día. Pero pues obviamente que este personaje nos podrá contar muchísimas cosas al respecto y esa bondad en esas profundidades que uno, pues, no lo puede hacer a diario así como lo hace él. Será una lindísima, interesantísima charla. Así que tu regalito, Andreita. ¿Mi regalito? ¿Lo tengo que poner yo a la canción o yo te la mandé y la pones tú? Sí, el nombre, el nombre de la canción. ¿Sabes que no sé cómo se llama? ¡Ay, no te preocupes! A mí me gusta mucho a menudo, ¿sabes? Estoy leyendo libros en el Kindle y se me olvida completamente cuál es el título. Bueno, la autora a veces, pero no siempre. Tendría que mirar. No te preocupes, va a ir lo mismo y yo lo voy a anunciar. La escuché, sí, me la mandaste. Por favor, ayúdame con ese detalle porque no sé, sé que es con la sifónica, sé que trata de nuestras realidades actuales, sé que es Alborán, pero yo no tengo ni idea cómo se llama la canción. Me encantó, la escuché y me encantó. Perdón. No, imagínate. Andreita de mi corazón, te quiero un montón. Gracias. Admiro ese don tan bello que Dios te dio, ese corazón. Está linda. Y espero nos encontremos pronto. Chao, linda. Chao. 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 No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No nos da derecho a presumir 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 No nos da derecho a presumir